La Unicatólica del Sur presenta en las prácticas profesionales del Programa de Administración de Servicios de Salud en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. Hola, mi nombre es Valeria Galvez Burgos, estudiante de octavo semestre de Administración de Servicios de Salud. Realicé mi práctica en el Hospital Universitario Departamental de Nariño en la oficina asesora de planeación con el economista Robinson Alexander Bejaran. Apoyé en el plano operativo anual, rendición de cuentas y revisión por la dirección, entre otras funciones. Mi práctica me ayudó a crecer profesional y personalmente y ya estoy lista para salir al campo laboral. Invitamos a todos los jóvenes a que estudien Administración de Servicios de Salud en la Unicatólica del Sur. Mi nombre es Robinson Alexander Bejarano Bastidas, profesional universitario del Hospital Universitario Departamental de Nariño. En esta ocasión tengo el agrado de comentarles a ustedes la experiencia incitosa que tuvimos con la practicante Valeria Galvez, en conjunto con la Universidad Católica del Sur. Ella es estudiante del programa de Administración en Salud. Durante las semanas que estuvo trabajando con nosotros, pudimos visualizar una excelente formación académica, un alto compromiso con la labor a realizar y una proactividad en la ejecución de las actividades planificadas para ella. Desde esta experiencia que tuvimos con la estudiante, queremos rescatar la necesidad de mantener los convenios con la Universidad y con el hospital. De tal manera que podamos seguir recibiendo de ustedes, estudiantes, para que hagan la práctica acá y nosotros beneficiándoles de la juventud y de la fortaleza en su formación y convicciones. Muchas gracias. Unicatólica del Sur, promoviendo el desarrollo humano integral sostenible.